Encuentro acá con David Chira, un joven de 24 años, que ha sido convocado para hacer algo extraordinario aquí en el Proyecto Nuestro Paraíso. David, buenas tardes. Buenas tardes, don Juan. David, ¿de qué parte eres oriundo tú? Del faike quemado. ¿Dónde queda eso, el faike quemado? Por acá del lado de... ¿Piura? Marca Velica. Marca Velica, acá en Piura. Muy bien, David, ¿qué te ha parecido hasta ahora trabajar en el Proyecto Nuestro Paraíso? Bueno, me ha parecido súper bien, súper tranquilo el trabajo y, bueno, me motiva y me alegra este trabajo porque me llena de mucho orgullo estar aquí trabajando en nuestro paraíso. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste en ser habilitación y soy líder de mi parte, tengo mi personal y soy líder de ese personal. ¿Cuántas personas, David, tienes a tu cargo? Tengo seis personas a mi cargo. Oh, muy bien, David, muy bien. ¿Qué le tendrías que tú decir a nuestros amigos que están invirtiendo en el Proyecto Nuestro Paraíso y están confiando en nosotros? Que sigan confiando en nosotros porque nosotros acá estamos con todas las ganas, todos los ánimos de seguirlos apoyando y trabajando acá con la alegría en esta empresa, en este proyecto. Que nosotros seguiremos para adelante con la ayuda de usted, de ellos y de Dios. Nosotros vamos a poner nuestro corazón para seguir avanzando. Y nosotros ponemos el resto. Gracias, David, lo máximo. Gracias.